Se rompen las palabras Se acerca el silencio Se hace grande la distancia Entre tu cuerpo y mi cuerpo Ya no queda nada Recuerdos y recuerdos De besos y caricias Perdidos en el tiempo ¿Y ahora qué puedo hacer yo? Si marchas de mi vida No encuentro la salida Y olvídate de mí Y olvida las promesas Que te di Y olvídate de mi amor Fingías que te amabas Y al final era una farsa Yo sabía que mentías Yo sabía que engañabas Y por eso ahora Y olvídate de mí Se fue agotando el tiempo Y tú no hiciste nada Entre lágrimas de hielo Te alejabas Y ahora qué ¿Y ahora qué puedo hacer yo? Puedo hacer yo Temarse avenida No encuentro la salida Y olvídate de mí Y olvídate de mí Y olvida la promesa Que te di Y olvídate de mi amor Fingías que me amabas Y al final era una farsa Yo sabía que mentías Yo sabía que engañabas Por eso ahora Ya que vienes ahora Y olvídate de mí Y olvida la promesa Que te di Y olvídate de mí Fingías que me amabas Y al final era una farsa Yo sabía que mentías Yo sabía que engañabas Por eso ahora Y olvídate de mí Yo sabía que mentías Y rymao Y al final era una farsa